Y la gerente de medios públicos, Marta Moncayo, anunció una presunta intimidación en su contra. Este martes presentó una denuncia en la Fiscalía Provincial de Pichincha, luego de recibir un ramo de flores con una nota intimidatoria en la sede de TC Televisión en Guayaquil. Reveló que esta no es la primera vez, pues en anteriores ocasiones ha tenido llamadas de terceros. Por la recomendación de sus abogados y seguridad decidió hacerlo público. Moncayo, quien asumió la gerencia desde el mes de junio pasado, detalló que estos hechos suceden tras los actos correctivos que se efectúan en los medios que preside. El hecho en específico ya está en manos de la Fiscalía a hacer la investigación pertinente sobre quiénes son las personas que entregaron este ramo. Creo que también un poco es de conocimiento público en el tema de a quién ha afectado directamente las denuncias que se han realizado y los procesos que Contraloría están haciendo. Ya es de conocimiento, la Fiscalía los tiene abiertos. Pero esto en ningún momento significa que se va a dejar de avanzar con los procesos que mediante la Contraloría y la Fiscalía han determinado ya procesos abiertos en contra de las personas que mal uso hicieron de los medios incautados y de los medios públicos.